¿Qué pasa si traemos el descuento del 100% de multas y recargos en placas y licencias de conducir hasta el 31 de octubre? También traemos el descuento para adultos mayores del 50% en derechos en un carro de su propiedad o en su licencia de conducir. Sí, de hecho este decreto empezó el 5 de septiembre, entonces en el mes de septiembre nos fue muy bien en la recaudación, de hecho salimos más altos que cualquier recaudación del Estado. Hubo buena aceptación de la gente, traemos una buena captación de recursos por concepto de revalidación de los que estaban rezagados, que aprovecharon esta promoción y también en licencias de conducir, de hecho está viniendo gente de otros municipios porque somos un poquito más ágiles, porque tenemos menos gente, entonces también están aprovechando esta situación. Para la licencia de conducir primera vez, traer su credencial de elector con domicilio en Baja California, un certificado médico y un vehículo con placas para hacer un examen de manejo. Les hacemos un examen práctico en la computadora de 15 preguntas y el examen práctico en el vehículo. Pues solamente que aproveche la ciudadanía estos últimos días hasta el 31 de octubre, con estos descuentos, que es la última promoción que tenemos en el año y que regularizan su estación, y aquí los esperamos en recaudación de rentas, con horario de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados de 8 a 1 de la tarde. ¡Gracias!